Gracias, un gusto saludarles. ¿Cuál es la posición de los empresarios en torno a lo que está ocurriendo con esta intervención de la ENED? Don Eduardo Facusemi, compañera, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Un gusto saludarle, buenos días. Muchas gracias, muy amable. La realidad es que yo no puedo hablar por toda la empresa privada, puedo hablar a nivel personal. En este caso, esta comisión interventora, presidida por doña Miriam Guzmán, creo que puede llegar eventualmente a ser una muy buena labor. Señor, ella ha cumplido el mandato que se le dio en su oportunidad de parte del Gobierno de la República, nos guste o no nos guste, cobrando los impuestos correspondientes y ha llegado a cumplir su meta. Es de posiblemente las pocas funcionarias dentro del Gobierno que ha hecho su labor correctamente. Ahora, que se resuelva el problema, se necesita definitivamente el apoyo político del Presidente de la República. Si él no le da ese espaldarazo, manda el Ejército a combatir ese robo de energía que tenemos en forma permanente, la cuestión no se va a resolucionar. Ha faltado en el pasado ese apoyo político, por miedo al populismo de que le vayan a responder en forma violenta a algunas personas. Pero aquí está gravitando el problema sobre todas las espaldas de los hondureños. Y esto crea otro problema, de que cuando tenemos deudas que se han ido, o pérdidas que se han ido acarreando por 70 y pico mil millones de lempiras, y una deuda que tienen de 51 mil millones de lempiras, vamos nosotros acarreando a través de los bonos soberanos, préstamos y préstamos a largo plazo, y que nos trae como consecuencia de que minuto con minuto se va a seguir perdiendo energía. El Gobierno tiene la obligación, por un lado, de hacer las inversiones correspondientes, y EEH tiene también la obligación de bajar esas pérdidas con la colaboración del Gobierno, donde iban a cortar energía, porque estaban robando definitivamente, que estaban haciendo algunos tipos de sistemas que no estaban realmente respondiendo. Ahora, Eduardo, se ha iniciado la operación Trueno, cortes de energía a empresarios que deben incluso más de 250 millones de lempiras, 95 y 90 millones son tres empresarios que han denunciado. ¿Cuál es la posición de ustedes contra estos empresarios que son los blancos a partir de ahora? Mire, muchas de esas deudas, y no voy a eximir de culpa a los que sean, se han cometido una serie de situaciones donde una pequeña cuenta que no se pagó, viene acarreando una serie de intereses y gastos y multas y cuestiones, y entonces se hace bien grande y eso es parte del activo del ENE. Entonces, no lo quieren hacer desaparecer, pero si han estado robando energía y se les sigue el debido proceso y los encuentran culpables, y ahí la Fiscalía tiene mucho que hacer a la hora de la hora, que los metan a la cárcel, si eso es culpa de ellos, no solo de empresarios, también hay políticos que han estado haciendo lo propio, alcaldías también que no han pagado, el mismo gobierno tiene mora en el pago del ENE, entonces vayamos analizando este sistema porque básicamente es un problema financiero que tenemos aquí con el ENE. Bueno, muchas gracias. Don Eduardo Facucet, dialogando con nosotros sobre este tema de la estatal eléctrica. Junto a Manuel Rojas, voy con ustedes. Junto a Manuel Rojas, voy con ustedes.